2008 Jeep Liberty motor 3.7 queja del cliente se apagaba no estaba estable le cambiaron el trail body le cambiaron a este sensor le cambiaron la válvula PCB le cambiaron el pedal del acelerador le cambiaron buguías bobinas el map sensor viene de 6 talleres ahi les va el tip la IGR va o el tubo de la válvula de la IGR debe de estar frio cada que lo toquen si esta caliente desconectenlo y bloqueenlo de aca si se mantiene es mas aun asi aunque no se mantenga si el tubo este esta bien caliente la IGR no sirve por eso se esta apagando la camioneta y les da un código de P300 era el que yo tenia ahi se los dejo un tip compañeros saludos